Muy buenas, soy Chiqui Marín y hoy os voy a hablar de los nuevos Hikori Sticks de Meinel. Cualquier momento es bueno para ahorrarte unos subrillos en tus gastos diarios. Y es por ello por lo que Meinel ha lanzado sus Hikori Sticks. Es una línea que va al 50% de coste de tus baquetas habituales. Si quieres unas 5A, en lugar de comprar unas SB101, puedes comprar las HS101 para tus ensayos, para tus clases, si eres estudiante, para mil diferentes opciones. Y las puedes comprar o por parejas o por los packs de 3 parejas que puedes encontrar en tu tienda habitual. Ve y pruébalas. Ah, si tienes alguna duda, deja el comentario y no olvides de suscribirte y darle a la campanita. Un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias por ver el video.